¿Qué onda gente? Aquí seguimos desde el centro y efectivamente estamos en el centro de Tlaxcala y yo estoy bien contento porque Victoria nos va a estar hablando de algo bien interesante, una película de Cuarón, Los Hijos del Hombre, y en esta película pues pasan cosas bien locas, yo se las puedo spoilear, pero la neta no lo voy a hacer, Victoria lo va a hacer. Yo voy a hablar de Los Hijos del Hombre, digo tampoco el spoiler para que se queden picados y puedan ver la película más adelante, esta película se llama Los Hijos del Hombre, es del director mexicano Alfonso Cuarón, se grabó en el 2016, pero aquí lo bien interesante que trata esta película, es un futuro distópico, hay infertilidad en el mundo, por alguna extraña razón no cuenta la película, las mujeres dejan de ser fértiles, entonces la película se sitúa en el año 2027, ya llevan 18 años sin tener ningún como que nacimiento, y todo comienza desde ahí, desde que matan a la persona más joven de ese momento, 18 años tenía, y desde ahí se va desarrollando la trama, cómo va evolucionando, cómo es que van creando, cómo es que no se crean, a pesar de que es una película futurista, no se va creando ninguna tecnología, porque no hay generaciones a las cuales dejarle como que, pues estos cimientos tecnológicos, esta creación tecnológica, porque no hay futuro dentro de esta humanidad, dentro de este futuro distópico. Claro, y es que en educación es bien importante darnos cuenta que si no educamos a las futuras generaciones, podemos vivir alguno de estos futuros distópicos, 1984, Fahrenheit, 451, ya nos mostraron escenarios como este, y en los hijos del hombre la imposibilidad de que salgan futuras generaciones, es como muy simbólico, ¿por qué? Porque la derrota de estas generaciones, de no pensar en el futuro, por el cambio climático y todo ese tipo de cosas, pues nos deja en un escenario difícil, ante un futuro incierto. Para cerrar, Victoria, ¿qué le podrías decir a toda la gente para que vea este programa? Pues si les gusta la ciencia ficción, si les gustan los futuros distópicos, esta película es para ustedes. Muchas gracias, nosotros continuamos acá en Desde el Centro. Gracias.